Vamos a defender esa empresa. No nos enredemos más con cuentos. La reforma tributaria de manera específica golpea a Ecopetrol de dos maneras. No voy a refirir a una de ellas, que es un impuesto de 5 billones de pesos que le pone a la empresa. Eso de entrada tiene mucho de absurdo porque Ecopetrol es una empresa casi toda del Estado luego de sacar plata de un bolsillo para meterle al otro. Pero tiene un asunto que es el que quiero resaltar. Debilita las finanzas de Ecopetrol, debilita las finanzas de Ecopetrol. Hace más débil a la empresa. Es una empresa que es muy poderosa, la empresa más grande de Colombia, que le transfiere al Estado colombiano sumas inmensas de recursos. Sí, pero de todos modos es una empresa que tiene dificultades. Es un negocio complejo. Su nivel de endeudamiento es alto. Entonces debilitar Ecopetrol es una visión miope de las cosas. Yo estoy convencido de que eso es así. Llamo a los sectores democráticos a que nos movilicemos. Es que Ecopetrol es el resultado de una lucha histórica del pueblo de Barranca Bermeja y de Colombia de hace décadas con Jorge Eliezer Gaitán a la cabeza para coger una transnacional y convertirla en una empresa del Estado colombiano. No es lo mismo. Y las acechanzas que en la globalización hay contra Ecopetrol son muy grandes. Entonces debilitarla es una visión equivocada de las cosas desde el punto de vista de una visión nacionalista y patriótica, que es la que tenemos que tener. Pero además miren esto. Duque, haciendo demagogia ambientalista, la obligó a comprar a Isa, un pésimo negocio. Ha perdido un montón de plata allí, repito, con un falso ambientalismo demagógico el doctor Duque. Han movido cosas desde el gobierno anterior para preparar la privatización de esa empresa. Por ejemplo, Zenit, que es una de las empresas de Ecopetrol muy importantes, la tienen en la mira. Lo mismo están haciendo con Invercolse. Entonces yo llamo a todos los colombianos, pero particularmente a los trabajadores del petróleo, al pueblo de Barranca Bermeja. Vamos a defender esa empresa. No nos enredemos más con cuentos. Hay que cuidar el ambiente. Por supuesto que sí, en eso estamos todos de acuerdo. Pero no puede ser a costa ni de la economía petrolera y mucho menos de Ecopetrol. Porque cuando se va a aumentar el monto se trata en el vacío, pues eso sería una gran irresponsabilidad. Aquí es lo contrario. Se va a aumentar el monto en 14.2 billones de pesos, como lo dijo el doctor Ciro, gracias a un excelente resultado en materia de recaudos, recaudos tributarios de más de 8 billones y una especie de consolidación de utilidades de Ecopetrol por 3.3 billones de pesos provenientes de dividendos extraordinarios. Eso pues, por supuesto, implica que la olla no estaba tan raspada, sino que habían unos recursos en marcha y que al final de este año van a ser superiores. Porque lo que se viene logrando en la lucha contra la evasión y la ilusión no es de poca monta. No en vano el año pasado tuvimos un recaudo adicional por ese solo concepto de más de 18 billones de pesos. En buena hora pues eso. Y en buena hora que estos recursos que aumentan el monto del presupuesto, que no contienen los de la reforma tributaria, que no los contienen, podríamos hablar de que el año entrante, en el mes de enero o febrero, se estaría buscando una nueva adición para que sumada a este monto estemos hablando de 35 o 40 billones de pesos, que no es una suma menor. Es una enorme y gigantesca suma. Ojalá parte de esa suma, no como lo están anunciando ahora que 3.9 billones va al, por supuesto, va a funcionamiento. Ya el ministro lo ha explicado, la tasa de inflación con que se tomó o se calculó el presupuesto no resultó suficiente y seguramente que habrá un mayor volumen de las transferencias, porque coincido con José Eliezer, realmente los gastos de funcionamiento no todos son burocracia, pues, para decirlo de alguna manera. Así que es importante, pues, esto y que parte de esos recursos vaya a aliviar el déficit fiscal. Déficit fiscal que, entre otras cosas, también hay que decirlo, con el marco fiscal de mediano plazo debería terminar este año con cerca del 7% del PIB y va a terminar con 5.6. Eso también resaltémoslo. Eso también lo dice la regla fiscal. Y el servicio de la deuda debería terminar con el 70 y vamos a terminar por el lado del 56% del PIB, siendo el 55 el ancla. Claro que el ministro acaba de decir que la corporación francesa les acaba de aprobar un crédito de 20 billones y que vienen los recursos de deuda. Yo, pues, buscaría mejor que la deuda, en vez de crecer la deuda, que lo haría con muchísimo cuidado por aquello del grado de inversión y por lo costoso que ya está la deuda para el país, casi que a una tasa muy superior a la de hace algún tiempo, pues, tuviéramos cuidado en ese punto.